Zozobra es el sentimiento que tienen los vecinos del sector San Nicolás del Pozón por el pésimo estado del puente peatonal que une su vecindario con Villa Estrella. Óxido, grietas y daños en su estructura son algunos de los males que aqueja. Pues tenemos una problemática con el puente, que no queremos que por lo menos llegue a suceder como en el caso que pasó en Las Palmeras, que el puente se vino abajo. Estamos con miedo, con temor, porque cada vez que llueve y el colapso que tiene el puente que está en muy mal estado. Uno de los mayores temores que tienen en la comunidad, además del potencial desplome de la estructura, es por la incomunicación que representaría para ese sector del Pozón y Villa Estrella. Es quedar sin una vía alterna para poder salir del sector hacia cualquier sitio donde uno se vaya a dirigir, porque es la única vía que tenemos, como más rapidez, aunque tenemos el de Aguacar, pero el de Aguacar está extremamente más lejos. La representación comunal de San Nicolás se ha movido en pro de la intervención del puente, pero no ha habido mayor novedad al respecto. La única persona que vino fue a Lercy, porque lo trajimos hasta acá, él lo estuvo mirando y hasta ahí quedó el puente, no se ha hecho nada. Desde el año antes pasado se trajo la persona encargada de infraestructura, supuestamente iba a hacer, se iba a hacer, se llevó todo y hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada. Otro dolor de cabeza que tienen en el sector es sobre la apropiación indebida de las laderas del Caño El Limón, una problemática que no solo pone en riesgo a los vecinos, sino a la futura intervención del desagüe pluvial. Hay una bonga que la cortaron, quedó cortada, se llamó, se le avisó a las personas competentes para que llegaran, se le ha llamado a espacio público para que venga a mirar, porque a la hora que vengan a hacer la limpieza o a reconstruir el puente, no sé por dónde ciertamente lo irán a hacer, porque en realidad los extremos que tiene son muy pocos y nadie se pellizca a venir a mirar, que en realidad han construido y han invadido alrededor del puente y fuera de eso acumulan todas las basuras que pueden sacar y las echan al puente. El agua no está corriendo. Ahora, los vecinos del sector San Nicolás del Pozón esperan que desde la Secretaría de Infraestructura del Distrito tomen nota y atiendan el pésimo estado del puente. Entonces necesitamos que por favor nos colaboren con este puente, que ya por este llamado ya hemos hecho más de 3, 4 llamados y se ha hecho caso a uniso a este caso, que en realidad el puente se encuentra deteriorado y se encuentra en mal estado. En la comunidad esperan que las autoridades y fuerzas vivas del distrito asuman las riendas de su problemática, toda vez que la avenida era temporada invernal, los pone bajo alerta de desastre y no desean vivir lo de años anteriores.